Nacho Casano está planeando traicionar a Niurka Marcos, está haciendo complot con Lewis y Juan Vidal. Como bien se sabe en la casa de los famosos, uno de los elementos más fieles a Niurka Marcos es Nacho Casano, pues en algún momento este participante tuvo problemas con los integrantes de los morados, pero automáticamente Niurka salió en su defensa y gracias a que salió salvado en dos ocasiones de la nominación, automáticamente hizo amistad con Niurka Marcos y se convirtió prácticamente en su mano derecha. Sin embargo, a pesar de que la cubana le ha brindado su amistad, la realidad de las cosas es que para nadie es un secreto que Niurka Marcos va por el premio de los 4 millones de pesos. Por esa cuestión, otros elementos también han demostrado que su objetivo es el mismo. Y uno de estos personajes es Nacho Casano, pues recientemente hizo una pequeña junta con Lewis y Juan Vidal, en donde les mencionaba que les convenía avanzar en la competencia a los tres juntos sin Niurka, puesto que la cubana era bastante impositiva, a lo que Juan Vidal, supuesta pareja de Niurka, acentó con la cabeza y estuvo de acuerdo con Nacho, puesto que nos hemos percatado en las últimas semanas como Niurka Marcos de alguna manera le pide santo y seña a todos los elementos azules acerca de lo que hacen en la casa, prácticamente calificando como positivo o negativo cada acción que hacen los diferentes elementos azules. Pero obviamente ante esto, ciertos participantes se han salido del ruedo porque no están dispuestos a cumplir las exigencias de Niurka Marcos, debido a que cada quien fue de manera individual y no se fueron a subordinar ante los planes de Niurka, ni mucho menos son una ficha de juego para que ella avance en la competencia sin ningún obstáculo. De esta manera, es como los supuestos amigos fieles de Niurka Marcos han comentado que tal vez sería mejor que avanzaran los tres juntos, aunque obviamente no estuviera incluida a Niurka en este plan. Así que dime tú qué opinas de todo esto, déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más vídeos.